El trágico accidente del microbús de la empresa Virgen de la Puerta en el que falleció el cobrador de la unidad dejó en evidencia una falta de control en las revisiones técnicas de los vehículos de transporte público de Trujillo. Ante esta situación, la alcaldesa provincial Gloria Montenegro señaló que la comuna no tiene competencia para realizar las verificaciones técnicas. Manifestó que esa labor es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No obstante, señaló que la remodelación del parque automotor está en camino gracias a un convenio con la Corporación Financiera de Desarrollo Cofide, entidad que financiará la adquisición de las nuevas unidades. Se ha avanzado bastante con Cofide. Cofide ha llamado a Interbank, al Banco de Crédito, a todos los bancos porque Cofide es banca de segundo piso, inclusive para ver la mejor tasa preferencial que se pueda dar para este sector. El proyecto también contempla ejecutar la segunda etapa de semaforización en Trujillo, así como la redistribución de rutas, labor que está prevista se culmine en octubre de este año. ¿Qué ha hecho la municipalidad? Les está dando la certificación de las rutas, les está dando la certificación de todo aquello que va a permitir que en cuanto renueven las unidades, estas puedan ser repagadas con normalidad. Todos estos trabajos se enmarcan dentro del proyecto Trujillo Ciudad Sostenible, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Se ha avanzado en todo el tema que nos encargaron como Trujillo Ciudad Sostenible, dónde van a estar las ciclovías, cómo vamos a promover las ciclovías, cómo vamos a ver el tema de los ruidos, todo lo que es la seguridad también. La alcaldesa de Trujillo brindó estas declaraciones luego de participar como madrina de la promoción, Gabriel García Márquez, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNT, en la especialidad de Lengua y Literatura.